hola hola mis amigos suscriptores de nuestro canal 503 viajes y cocina les saluda el chef marco castro y es que este día vamos a ir en una pequeña aventura y vamos a ir a una piedra que se conoce como el arco así que los invito a que me acompañen en esta pequeña travesía acá en playa del flor verdad departamento de sonsonate y nos quedamos con unas pequeñas vistas antes de continuar nuestra travesía bueno comenzamos nuestra travesía y como ustedes podrán darse cuenta hay que comenzar a caminar por piedra y acá pues hay que poner bien los pies porque una caída aquí es tremendo aquí podemos ir viendo observando y nos vamos dando cuenta que para ir a ese lugar bonito hay que surcar pequeños obstáculos y los obstáculos aquí son este montón de piedras con cuidado para no deslizarse y terminar picando piedra con la nariz acá ya llegamos a otra playita como podemos ver esta es zona de arrecife acá lo bueno de que no hay corrientes no hay oleaje alto podemos venir a disfrutar con la familia de una manera sana vamos avanzando poquito a poco miren nuestro recorrido y aquí este poco de piedras lo vamos a obviar vamos a tomar un atajo para obviar este montón de piedras creo que vamos a tomar este rumbo creo que vamos a tomar este rumbo ya tengo años de no venir por esta zona así que es una nueva experiencia y queremos dar a conocer los lugares bonitos con lo que cuenta nuestro querido y bello país miren un rancho privado y aquí nosotros lindamente venimos caminando y allá aquel tetunte que se mira al fondo hasta que lado es que vamos nosotros el arco y como puede ver el arrecife se hace presente a lo largo de toda esta playa y aquí pues esta parte si no la vamos a poder obviar miren desde por allá es que venimos y continuamos aquí así que acá comenzamos otra vez a surcar nuevas piedras a caminar con cuidado acá a veces dependiendo quedan pequeñas lagunitas con pescada de colores es famoso a veces por los cangrejos caballeros que los llaman ahorita como que se han escondido no veo caballeros y hay que tener cuidado porque las piedras están lisas aquí vamos nosotros buscando las piedras que están más lejos del agua porque esas están más secas y están menos lisas en comparación de las que están más a la orilla así que vamos avanzando en medio de este teto entero poco a poco hablando de las pocitas que les mencionaba hace un par de minutos minutos aquí nos tapamos con una vamos a hacer de nuevo la toma y mire como vamos avanzando en medio de todo este arrecife esa piedra que vemos al fondo ese es nuestro objetivo así que nos dirigimos hacia ahí para poder llegar ahí mire todo lo que hemos tenido que surcar verdad todo este pequeño arrecife para poder llegar hasta esa peña esta última zona de arrecife si costó cruzarla ok mis amigos hemos terminado de surcar esta última parte llegamos a una playita para comenzar ya a ingresar al peñón ese el arco famoso después de tanto caminar un buen rato y de surcar varios varios pedregales que son parte del arrecife vamos a comenzar a ingresar a la pista de piedras para poder llegar al arco esta piedra se encuentra ubicada a unos 200 300 metros más afuera cuando hay cuando hay que la marea ya esta alta entonces queda como que es islita es ideal para que nosotros hagamos una lunada y aquí tenemos la pista de piedras para poder llegar al arco un paso más un paso menos para poder llegar a nuestro destino ya vamos avanzando el arco es un peñón que tiene aproximadamente de 15 a 20 metros de largo por una altura de 6 a 8 metros de altura en el centro tiene una pequeña caverna y por eso es que le dicen el arco por cierto ahí uno se puede bañar ya que se forman unas cositas bien fresquitas son de agua salada porque para poder llegar hasta acá pues hay que caminar mínimo unos 250 metros dentro de lo que es el mar ahorita la marea esta de vaciante por eso hemos podido entrar y aquí esta seco pero cuando esta llena todo esto se cubre de agua y llegamos al arco esta es la caverna que hacía mención y miren aquí se forman pequeñas cositas con acá arrecifes ahí podemos observarlos estos se han ido formando pues conforme los años esto tiene centenares ya de años desde que esto se forman y mire acá estamos bajo la roca la roca estamos visitando las cositas que les estaba mencionando aquí usted puede venir a pasar un rato tranquilo tenemos una cosita de aproximadamente 60 centímetros así que miren aquí estamos disfrutando de esta bella caminata está al oriente de la playa de los cóbanos a unos 40 45 minutos aquí podemos ver como gotea todavía este arco hemos andado bajo las la parte baja entonces vamos a subir acá la toma que tenemos y aquí como puede ver mire ya está el mar aquí nosotros ok disfrutando de las bellezas de nuestro querido y bello el salvador aquí vamos ya buscando subir al arco esta parte menos la podemos perder y comenzamos a subir así que en este momento comenzamos a conquistar estar este bello peñón donde nosotros podemos disfrutar de una caminata en familia esta es la parte más alta así que así que conquistada nuestra caminata allá podemos ir observando todos los lugares que hemos tenido que pasar para poder llegar hasta acá es un lugar muy bonito, muy bello, pintoresco así que con ustedes el chef Marcos Castro en otra nueva aventura de nuestro canal 503 viajes y cocina nos vamos a despedir con unas panorámicas así alrededor de 360 grados para que usted pueda deleitarse y pueda observar lo bello que es nuestro país lo bello que tenemos en nuestra zona tostera y la zona recifal que nos presenta esta playa en este caso pues tenemos los cóbanos y la playa El Flor que nos viera que nos tienen